Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Hernán Lissi ante Alianza Lima por la fecha 15 Liga 1 Vexson 2022, con Sotillo en el arco, Medina, Xuxi, Trejo y Aguilar en la primera línea, en el medio campo arrancaría Solís, Bazán y Peña, y en el ataque estaría Ascues, Ramírez y Ovelar, por su lado el equipo del técnico Carlos Bustos comenzaría con campos en el arco, Portales, Rojas, Lagos y Vilches conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría la bandeira Bayón, Concha y Rodríguez, y en el ataque tendríamos Aguirre y Barcos, cabe resaltar que este partido se jugará el 22 de mayo a las 11 de la mañana hora peruana, Ojo que en la tabla de posiciones, Municipal se encuentra en el puesto 9 con 20 puntos, mientras que Alianza Lima se encuentra en el puesto 7 con 23 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!